¿Dónde salir de fiesta en Lisboa? Como una de las ciudades de Europa que más actividad nocturna tiene, Lisboa es el punto de entretenimiento para miles de turistas. Así que si quieres saber dónde salir de fiesta en Lisboa, a continuación te mostraremos a través de este video los mejores sitios para divertirte durante toda la noche. Discoteca Lux Fragile Si estás buscando una discoteca en Lisboa, con un ambiente muy lujoso y extravagante, tu opción ideal es Lux Fragile. Esta discoteca se ha apoderado de las calles más importantes de Lisboa, recibiendo clientes de diferentes partes de Europa. Por eso, si eres uno de los que desea diversión y placer, este es el lugar. Además está muy bien ubicado. Lux es una discoteca que tiene al menos tres pisos muy espaciosos, propicios para el buen baile, la música de todo estilo y las bebidas de todo tipo. Pero lo mejor de todo es que cuenta con los DJs más reconocidos de la ciudad, que dejan a los presentes con ganas de seguir disfrutando. Y si quieres un dato muy interesante, el dueño de esta discoteca es un actor muy famoso. Se trata de John Malkovich. Club Urban Beach Gay Una segunda alternativa para quienes aman divertirse por las noches es este club, el cual no deja de sorprender a los turistas. ¿Pero qué tiene de especial? Bueno, por un lado este club es muy espacioso y no tiene nada que envidiarle a los otros, pues combina la adrenalina de una noche movida con el ambiente playero que a casi todos nos gusta. El Urban Beach se destaca también por su diseño y su ambiente decorado para que te sientas cómodo y muy bien atendido. El espacio es ideal para ir con un grupo grande, bailar todo tipo de música hasta el cansancio y pasar un buen rato bebiendo lo que más te guste. No puedes dejar de visitar este club de Lisboa, que al estar ubicado en las orillas del Tajo, se convierte en un lugar de puro deleite. Si vas en cualquier época del año, pero especialmente en verano, el disfrute será mucho más placentero. Es un club muy ajustado a tus necesidades, por eso, si quieres divertirte una noche en Lisboa, este es el lugar. Pup Delirium Café Llegar a este pub es una actividad casi obligatoria, ya que hará tu estadía mucho más placentera. En este lugar cierran sus puertas a la 1 de la mañana, pero de igual forma es una excelente opción para beber y pasarla bien. Por ejemplo, en este lugar podrás degustar cerveza artesanal, una bebida bastante agradable para tus sentidos. Al mismo tiempo, tendrás la oportunidad de escuchar buena música y bailar si así lo deseas. En caso de que lo visites acompañado, puedes reservar con tiempo una mesa para que puedas ser atendido por el personal, de la manera más personalizada y cómoda. Conclusión Si estás pensando en visitar Lisboa este año, puedes escoger alguno de estos sitios para divertirte por toda la noche y pasarla muy pero muy bien. Como puedes ver, Lisboa no es solo playa, también pone a disposición del turista una variedad de discotecas, pubs y clubes nocturnos para bailar y beber toda la noche. Ya sabes, deja tus comentarios si te ha gustado este video. ¡Suscríbete al canal!